Saludos, ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Acabó la competencia dos mil veinte del fútbol en el país y tenemos ya un campeón y se trata del club Always Ready, equipo paseño que representa al alto, que con un gran cierre de temporada volvió a ganar y lo hizo visitando a Nacional Potosí en el estadio. Víctor Agustín Ugarte ante unas seis mil personas, el equipo que en un principio fue dirigido por Eduardo Villegas y que en los últimos partidos tuvo el comando técnico de Omar Azad, abrió la cuenta con el paraguayo Nelson Cabrera al minuto veintitrés, el ex Bolívar que marcó goles muy importantes en esta campaña de Always Ready que se cierra con cincuenta y un puntos y el tercer título para el equipo millonario, el primero en la nueva era del fútbol profesional. Edemir Rodríguez a los noventa y dos sellaba la victoria para Always Ready, clasificado después de cincuenta y tres años a la Copa Libertadores de América y campeón luego de sesenta y tres años. Anteriormente el equipo de la banda roja ganó los títulos de los años mil novecientos cincuenta y uno y mil novecientos cincuenta y siete. Gran campaña de Always Ready para celebrar la gente de La Paz y también de la ciudad de Ela. Y vamos con más de la consagración de Always Ready como campeón del único torneo de este año dos mil veinte. A la conclusión del partido, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que fue el que creó este equipo, el que le dio el ascenso luego de veintiocho años, hace un par de años atrás. Él tuvo el privilegio de entregar el trofeo a su representante, a Always Ready, dirigido ahora por el señor Andrés Costa como nuevo presidente. Reiteramos tercer título en la historia para Always Ready que vuelve a viejas glorias en el fútbol nacional conquistando de gran manera el título de este campeonato a apertura. Escuchemos a protagonistas de la conquista de Always Ready en Potosí. No hay mucho convencimiento de ellos, yo les puedo tirar mi idea, pero si no están convencidos de ellos de lo que tienen que hacer, por más que venga Guardiola no arranca esto. Y la verdad querían, querían salir campeones, querían ser protagonistas y bueno, hoy lo lograron con crece, no creo que jugaron muy bien al fútbol y fuimos el mejor equipo que juega al fútbol. Nos recuperamos, creímos, tuvimos fe, llegamos hasta acá con mucho humildad, con mucho esfuerzo y lo logramos. Nosotros aquí la verdad sentíamos que nos íbamos a morir, aguantando el 1-0 y más bien ese gol de Demir nos dio un poco más de tranquilidad y eso seguramente coadivó a que el equipo pueda el día de hoy levantar la copa. Por séptima ocasión, de manera consecutiva, Die Strongs acabó como subcampeón en el fútbol nacional. El equipo de Die Strongs comenzó perdiendo ante Blooming en el estadio de Real Santa Cruz ante 5.000 personas. Rafinha abría la cuenta para Blooming, que estaba urgido de triunfo para poder clasificar a la Copa Sudamericana. El empate llegó en un momento clave del partido a los 45 minutos a través de Diego Guayar. 50 puntos sumó Die Strongs, que tuvo varios partidos perdiendo de manera consecutiva de visitante y eso le costó conseguir el título nacional. Gol en contra de José María Carrasco a los 12 minutos del segundo tiempo para el 2-1. Y luego Rolando Blackwood a los 62 marcó el definitivo 3-1 para la victoria de Die Strongs, que avanza a fase de grupos de la Libertadores, junto con Always Ready, dos representantes del país en esa instancia del torneo continental. Y lamentablemente el partido terminó en escándalo. Petardos que caían desde la curva, Jair Reynoso que cae al piso, la reacción de Jaro Reina que se cruza con Rafinha. Comienzan los altercados, que luego van a derivar en una pelea campal al borde de la cancha y con la invasión de algunos hinchas de Blooming. Vamos a ver si hay alguna sanción para los involucrados en esta pelea. El final del partido, el Tigre entonces subcampeón y Blooming en el noveno puesto en otra campaña muy triste para la Academia Cruzeña, que ni siquiera tendrá la posibilidad de jugar un torneo de la Conmebol el próximo año. Al final la policía que logró repeler a estos hinchas violentos que estuvieron hoy por la tarde en cancha de Real Santana. El Club Bolívar ganó pero no le alcanzó para pelear ni por el título ni por el segundo lugar. Y si bien está en la Conmebol Libertadores, deberá intentar avanzar desde las primeras fases clasificatorias. Ante un Oriente Petrolero muy diezmado con los casos de COVID-19, además de lesiones y suspensiones, Bolívar le costó abrir la cuenta y lo hizo con Hernán Rodríguez al minuto 44. Luego vendrá Víctor Ábrego a los 59. Una campaña de Bolívar este año muy deficitaria, quedando fuera en fase de grupos de la Libertadores, no logrando avanzar mucho en la Copa Sudamericana, perdiendo nuevamente el título nacional a pesar del cambio de tres entrenadores. Vemos el gol de Rodríguez nuevamente a los 63, luego Vladimir Castellón, uno de los tantos jugadores que no se sabe si se quedará o no en Bolívar para la próxima temporada. El que no se queda seguro es el goleador Marcos Riquelme. Y el descuento para Oriente vendrá mediante tiro penal de Alexis Rivera a los 80 minutos. Oriente acaba décimo con 23 unidades en otra campaña muy discreta del equipo crucero. El mejor equipo en Santa Cruz ha sido Royal Party, que con victoria hoy día sobre Bilstermann, ha conseguido el cuarto cupo del país en la Copa Libertadores de América. El partido jugado en el estadio Tawichi tuvo el gol de Iker Hernández, abriendo la cuenta para Royal Party a los 12 minutos, con 42 puntos Royal Party acabó en la cuarta colocación. Bilstermann está y acabó quinto también, logrando clasificación a la Copa Sudamericana. Vemos el gol de Damian Licio, el segundo al minuto 66, 46 puntos en realidad logró el equipo de Royal Party, que marcó el tercero con Jesolís Chávez al minuto 85. Entonces Royal Party a la Libertadores, Bilstermann que fue campeón del año pasado, acabó en el quinto lugar y solamente jugará Copa Sudamericana. Vamos con más goles porque también se completó el lote de clasificados a la Sudamericana. Y uno de los planteles en avanzar es el equipo de Guavirá de Montero, que tuvo realmente una campaña muy pero muy buena. Y cambió la cuenta jugando como local con Nelson Amarilla a los 38 minutos, luego Bruno Pascua a los 44 marcó el segundo, Camilo Góngora marcará el tercero a los 58, y Víctor Galaín a los 94, el 4 a 0 final. Con 42 puntos y en el sexto lugar volverá a jugar el equipo de Guavirá Sudamericana, tal cual como lo hizo en el año 2018. También Palmaflor avanzó a la Sudamericana en desmedro de Blumin, acabando en el octavo puesto con 38 puntos y mejor gol diferencia que Blumin. Rolly Cejas marcó para San José el colero del torneo, Bismarck Uba el nigeriano igualó para el equipo de Palmaflor, que en su primera presencia en división profesional está entre los ocho mejores. Y cerramos con los goles de Aurora y Real Santa Cruz, Adriel Fernández marcó para Aurora al minuto 40, y José Caraballo a los 53 minutos marcó el empate para Real. Aurora terminó en un décimo puesto, entre tanto que Real acabó en la décima tercera colocación.